No sé, bueno, creo que hay muchas aristas que tocar, o sea, el conflicto ha extendido muchísimo. Empezó primero como un problema muy local y creo que ahorita ya podemos apreciar que es un problema que se extiende por toda la universidad. Y creo yo que hay que tener mucho cuidado con, digamos, las dos versiones que están circulando en general, ¿no? O sea, por un lado, digamos, está la versión que, digamos, dice que hay provocadoras, que se está extendiendo ahorita, digamos, en los medios de comunicación y que también está reproduciendo mucha gente en la opinión pública. Y yo creo que lo peligroso, digamos, de esta versión es que puede terminar por desconocer los problemas que sí ocurren en la UNAM. O sea, desconocer, digamos, que sí se enfrenta a una crisis, no solamente que tiene que ver con la violencia de género, sino también con la falta de democracia en la UNAM, la seguridad, el narcotráfico, la corrupción, un sinfín de cosas. Y que también, bueno, es dejar de reconocer que las autoridades no han estado haciendo su trabajo, ¿no? Pero bueno, también, digamos, está este problema de que yo creo que se criminaliza, ¿no? El movimiento estudiantil se considera que también, digamos, como que toda acción violenta, en vez de surgir de una demanda genuina o de un hartazgo general de la comunidad, responde a actos vandálicos, ¿no? Pero también, digamos, está la otra versión, que yo también creo que es peligrosa, que es que... Bueno, que además la reproduce el movimiento estudiantil, ¿no? Que es que, digamos, hay un espíritu revolucionario que recorre la UNAM, y que también eso es peligroso por varios motivos. Una, porque yo creo que desconoce que el movimiento estudiantil está muy desorganizado, o sea, la UNAM no cuenta con una organización permanente. Y también porque creo que hace pensar que, digamos, todos estos movimientos y todos estos paros están coordinados cuando, digamos, todos se dieron, digamos, esporádicamente por distintas causas y algunos ni siquiera responden a las mismas problemáticas. Por ejemplo, usted se ha hecho escapotzalco, ¿no? Tiene este problema de los protocolos de atención médica, ¿no? Porque murió un chico, murió un compañero. Pero bueno, además, hasta hace poco, digo, hasta ayer, creo que no había un solo pliego petitorio firmado en común, ¿no? O sea, no había un pliego petitorio común, no había demandas comunes y no había coordinación. Este, también creo que, digamos, esto implica desconocer que ahí ha habido, o sea, acontecimientos que yo creo que sí son extraños, ¿no? Este, uno de ellos, pues, tiene que ver con esta convocatoria que se lanzó en general en la UNAM, o sea, convocando un paro general, una huelga general, este, de una página de dudosa procedencia, para empezar. Este, un comunicado que además, una convocatoria que no fue emitida por ninguna asamblea, porque ahorita no hay asambleas, todos los paros son a puertas cerradas, incluso algunos colectivos se deslindaron de esta convocatoria. Este, y también creo que, por ejemplo, las declaraciones de AMLO son reveladoras, ¿no? Yo no porque, yo creo que AMLO está metida en la universidad, sino porque creo que tiene información privilegiada que le ha permitido afirmar que hay, digamos, como dijo, una mano oscura, ¿no? Que está dentro de la UNAM. Yo creo que eso no es poca cosa, ¿no? Además de que ya hay paros que se han dado en condiciones muy extrañas, ¿no? O sea, con muy poco respaldo, digamos, con una violencia exobservada, en fin, ¿no? Y también porque, o sea, el último motivo por el que yo creo que es peligroso respaldar esta idea de que hay un espíritu revolucionario que recorre a la UNAM y que no tiene el riesgo de tener provocadores en el movimiento estudiantil, es porque yo creo que es desconocer también, o sea, cómo funciona la UNAM políticamente. O sea, yo, a mí me gusta hacer esta analogía de que la UNAM es como equivalente a una secretaria por el poder que alberga, ¿no? O sea, no solamente el poder fáctico, sino también el poder presupuestal, ¿no? O sea, es una cosa, un monstruo, ¿no? Es una cosa enorme. Y pues naturalmente eso propicia que haya un semillero político que se está tratando de disputar el poder. Con esto no quiero decir el poder de la rectoría, o sea, pero sí el poder de ciertos espacios y el poder de ejecutar ciertas normas, ¿no? Entonces, digamos, desde hace muchísimo tiempo todos estamos conscientes de que pues hay gente de muchos partidos políticos metidos en la UNAM, que también hay grupos de choque, digamos, que hay una serie de actores que siempre salen a relucir cuando hay crisis, ¿no? Entonces también, digamos, yo creo que los estudiantes no pueden esperar que, digamos, o sea, hagan una acción y que esta no sea respondida por estos grupos que están en juego, ¿no? Claro.